Y hasta aquí el abogado Ramón Isaguirre, en su carácter de analista político. Gracias. Tengo un carácter muy variado, pero eso no lo conocí entre mi carácter. Bueno, sí, sí, sí lo eres. Y bueno, además. Un gusto saludarte, Ardondo, y saludar a la audiencia de Zona Franca y de Canal 8 en Guanajuato. Y Canal 9 en San Miguel de Dolores Hidalgo, también estamos allí. Excelente, excelente, un saludo. Bueno, Ramón, estaba escuchando los debates en torno a esto que ya se nos volvió una normalidad, pero que no debería de serlo, que es el hecho de que los diputados federales, los diputados al Congreso de la Unión, manejen presupuestos públicos, que luego ellos asignan a poderes ejecutivos o municipales o estatales, creo que federales no es el caso, para tener una especie de bolsa a repartir los 500 diputados, los plurinominales y los locales y toda clase de argumentos al respecto. Es que hay regiones que no tienen diputado, es que hay diputados que su alcalde no es de su partido político. Y creo que estamos obviando el tema de fondo. Así es. Y lo planteo sencillamente para ver qué piensas tú. El presupuesto federal debería ser un instrumento de desarrollo del país para equilibrar sus regiones y sus necesidades y no una bolsa a repartirse de acuerdo a colores políticos, a capacidad de maniobra, a capacidad de gestión discrecionalmente, arbitrariamente, para obritas aquí y allá, sin una visión global nacional, integradora. Y creo que los diputados ya ven esto perfectamente normal, les doy mis 20 millones acá y allá. Y luego estos fondos, además, que van destinados, que revivieron, querían eliminarlos y no se eliminaron, a educación, a pavimentación y a deporte, que también los manejan discrecionalmente los diputados, donde surgen los famosos moches. Así es. Entonces, esta área del poder legislativo, en un esquema constitucional, moderno, republicano, ejercer fondos o solo normarlos para que los ejerce el Ejecutivo. Definitivamente, rompe toda idea republicana del poder legislativo, yo creo que a los diputados les toca poner las políticas públicas en torno a las cuales se reparte el presupuesto, no repartirlo ellos. Para eso tenemos un Poder Ejecutivo, una Secretaría de Hacienda muy normada. A ver, la Secretaría de Hacienda, para poder bajar un recurso, primero te pide, antes que un proyecto ejecutivo, antes la clave de todo esto era el tener un proyecto ejecutivo y decir, a ver, ¿puedo empezar la ejecución mañana? Ahora no presentas un análisis de costo-beneficio, primero un proyecto para que la Secretaría de Hacienda diga, sí, sí vale la pena meter recursos ahí, y entonces ya luego se hace todo el proyecto y todo lo demás. Con esta idea lo que hacemos es regresar a aquellos tiempos de la más terrible discrecionalidad. ¿Hace falta una obra aquí? Ah, bueno, pues entonces hay que sacar de la bolsa y hacerla sin normativa de nada. Y eso es mucho muy grave, sobre todo además a quien no le toca hacerla. Yo creo que lo que se está haciendo es tratar de limitar y regular los moches en lugar de quitarlos de raíz. Y se quitaría, insisto, regreso a mi comentario inicial, se quitaría con la esencia republicana del Poder Legislativo, regresando a ella, que ponga las políticas públicas sobre las cuales se reparte el presupuesto. Tú lo decías muy bien, a ver, si tenemos 500 gentes ahí, que ya de por sí implican una gran cantidad, como para diseñar cómo equilibrar el desarrollo del país. Y entonces no se equilibra de esa manera, dando 20 millones a 500, bueno, a cada uno de estas 500 gentes. Se equilibra con una política pública integral, regional, zonal, etcétera. No de esta manera, en la cual vamos a volver a ver esta figura en la que va dinero para tal obra, pero siempre y cuando se contrate a tal constructora y a tal constructora... Nos da un moche. Este círculo terrible. Tenemos ejemplos como el siguiente. Jaime Oliva, diputado, mandó a hacer unas esculturas de unos angelotes, unos ángeles, que nadie quería poner en ningún lado en la ciudad con presupuesto federal. Liz Vargas mandó a hacer un libro de cocina, de gastronomía guanajuatense, con estos recursos públicos. La discrecionalidad de los carentes de imaginación. Es una prioridad política del país, los libros de gastronomía. Luis Alberto Villarreal hizo una casa de la cultura alternativa en Guanajuato que administra su mamá y que cobra, además, el ingreso. Gerardo Sánchez está restaurando una hacienda en Salvatierra y patrocinando bailables en escuelas públicas que salen más caros que el ballet Bolshoi. Entonces, bueno, ¿dónde está la lógica de todo esto? Si es importante, por ejemplo, impulsar la cultura artística en las escuelas primarias del país, que me imagino que es prioritario, pues se asigna un presupuesto público importante para que unos promotores culturales profesionales lo hagan. Y no está este... Lo que ha evidenciado... Anarquía, ¿no? ...anarquía, ¿no? ...también es el poco conocimiento que tienen los diputados, los senadores de sus distritos y de las necesidades de sus distritos, ¿no? O sea, esto de hacer esculturas, ¿no? De hacer este tipo de libros en medio de necesidades tan terribles a las que se tendría en todo caso que atender bajo esta lógica, pues resulta más ofensiva porque ni permiten que la federación los use en cuestiones que yo pienso que están o quiero pensar que están detectadas, pero sí los usan en cosas a veces de veras de una... Pues de veras de una carencia de imaginación espantosa nada más por gastárselo y hay que decirlo, por gastárselo con sus cuates. Hoy escuchaba a Miguel Salima hablar en un programa de radio de unos colegas decir, pues mis 20 millones a los días de Héctor López Santillana y le sugerí que restauraran el Parque Hidalgo porque es un parque que a mí me gusta mucho y que le metieran iluminación porque, bueno, pues ahí la gente ya no puede andar en la noche porque está muy oscuro. Bueno, está bien, noble asunto. Pero si tú pones la iluminación del Parque Hidalgo este año con 20 millones de pesos, el año que entra hay que pagar la luz. Exacto. Y te va a costar 10 quizás y ¿qué va a pasar? Va a dar Salima otros 10 millones para pagar la luz y cuando deje de ser diputado ¿qué va a pasar? Ahí no hay ninguna planeación. Un día esas farolas se van a pagar porque no hay para pagar la luz. Entonces no se hacen cosas con una idea de continuidad, con una visión organizada, sino nada más este asalto de mata. Yo lo que insisto, lo he dicho a nivel municipal, Arnoldo, es a ver, quien aplica políticas públicas tenemos dependencias del Ejecutivo, municipal, estatal o federal para la aplicación de estas políticas públicas. Quien las define son otros órganos. No se puede revolver este caldo con estas albóndigas porque entonces resulta que hay un gran desconocimiento y una gran ocurrencia. ¿Por qué el Parque Hidalgo? Bueno, no hay un esquema de prioridades que haya hecho Salim. Yo no creo que tenga un análisis de... ¿Por qué se le ocurrió? ¿Por qué pasa por ahí? ¿Por qué hay de niño jugado? Ni siquiera de su distrito y me aventuro a decirlo así. No tiene distrito porque es plurinaminal. Ah, bueno, todavía peor. Y yo creo que así es en la mayoría de los casos. Y si las tuvieran, sinceramente no les toca a ellos. A ellos les tocaría promover la creación de esas políticas públicas, pero no su ejecución. Yo creo que hay una... Yo lo llamaría una perversión republicana o al republicanismo. Bueno, yo tengo muy claro que este fondo de 20 millones de pesos por diputado, que era de 10 millones la posada legislatura, surge en un momento dado en los años 90, cuando se empiezan a complicar las cámaras de diputados, cuando empiezan a llegar más diputados de oposición, cuando los propios diputados del PRI empiezan a cuestionar sus votos porque los diputados del sector campesino no están de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio y cosas por el estilo. Y la aprobación de cada presupuesto pasaba porque los funcionarios de Hacienda llegaran a las curules de los diputados y te lo cuentan muchos diputados y le decían, bueno, diputado, ¿qué le hace falta en su distrito para que vote a favor del presupuesto? Claro. Busque una escuela o aquella cosa. Y empezaban ahí a tomar nota y el propio Ejecutivo, el propio Poder Ejecutivo en una administración federal prista empezó con estas prácticas que fueron creciendo y que ahora ya se normaron. Sí. Y yo te decía hace rato, es como si porque no podemos desaparecer el diezmo en la obra pública, le pongamos reglas. Exacto. Que solo sea el diez por ciento y que sea depositado un efectivo y que cause impuestos quizás. Digo, no puede ser que cosas tan lesivas se vuelvan normales y porque son normales ya nos acostumbremos a verlo. ¿Qué les toca analizar el presupuesto y votar el presupuesto? Ahora resulta que el costo por votar el presupuesto es carísimo al presupuesto. Diez mil millones de pesos. Es enormemente caro con lo que se podrían hacer muchas cosas. No dudo que haya diputados que van a incidir en cuestiones claves, fundamentales en sus distritos o en sus zonas. Pero no es así como... ¿Sabes contra qué atenta? Contra la idea de país y contra la idea de desarrollo regional. El presupuesto no está en este caso atendiendo a líneas de políticas públicas que traten de equilibrar al país, de llevar las zonas más atrasadas a emparejar con las zonas más desarrolladas, a incentivar la actividad económica, a dar mejores servicios públicos, a tener mejores carreteras, sino que está vuelto un tema caótico, fragmentado, balcanizado, donde el que tiene más saliva come más pinola. A costa de dejar en buena medida al diputado de ser diputado. O sea, el aceptar esto es una... en buena medida una renuncia a su carácter de legislador y a volverse ejecutor. Y da, no sé, cierta frustración ver cómo nadie lo piensa de esa manera, cómo los diputados llegan y dicen ¿dónde están mis 20 millones? ¿a qué horas me tocan mis 20 millones? Y claro, a la hora que dan 20 millones por diputado, el diputado quiere su 10%, quiere sus 2 millones. Nada de sueño. O sea, ¿a dónde lo van a mandar? Y yo quiero platicar con el constructor. O sea, se genera y se propicia la corrupción con este tipo de prácticas. Definitivamente. Y se hace, de veras, ahora incluso hasta se multiplica, porque la tienes, 500 ya no gestores, sino ejecutores. Comisionistas. Comisionistas. Hablando con todos estos, cuando no es lo que les toca. A mí sí me parece un acto gravísimo, de veras, que atenta desde los 500 legisladores contra ellos mismos y contra la esencia del poder legislativo. Bajo ninguna circunstancia debiera ser así. Bueno, ¿cómo ves el tema de Subsemo? Que se ha venido conociendo un poco porque las diputadas panistas en el Congreso de la Unión precisamente detectaron y plantearon que va a cambiar, que en el presupuesto federal 2016 no hay fondos para esto y que el esquema nadie lo ha anunciado nada, oficialmente no se sabe nada, pero los municipios dependen en buena medida de este recurso para sus policías. Yo creo que, a ver, sí se depende en mucho, en mucho de estas partidas. Hace rato oía al alcalde Edgar Castro Cerrillo del alcalde Guanajuato hablando de esta idea. La comparto, Ardondo, a ver, yo quiero pensar, bueno, hay dos cosas, es un subsidio federal en el que no hay participación estatal que vendría bastante bien dado la seguridad como un tema central en el país y yo quiero pensar que va a tener otro esquema. No me encaja en ninguna lógica el que de repente el gobierno federal renuncie a apoyar esto. O sea, quiero pensar que es un rediseño del subsidio a lo mejor inspirado en la problemática. El tema es que no está funcionando, el subsidio como tal no está funcionando, no se está gastando adecuadamente y no han bajado los índices delictivos. Sí, yo pensaría que es un rediseño, me gustaría verlo por ahí, hay problemas de ejecución serios, además, o pasa esto mismo, se polariza la ejecución, la compra de chalecos lo hace cada municipio, etcétera, a lo mejor tendría que operar de otra manera para garantizar que los recursos van a llegar a donde deben llegar en la compra de lo que debe llegar. Cursos de capacitación bastante cuestionables y cosas por el estilo que a final de cuentas ocurre lo que mencionas, no están dando los resultados que ni el gobierno federal esperaba con estos recursos ni los que imaginábamos que iban a ocurrir como sociedad en baja de índices delictivos. Claro, pues estaremos pudiendo saber qué pasa. Sí, ojalá que se reconsidere y ojalá al contrario. A lo mejor tenemos la película incompleta. Un rediseño en el que participan los 30 niveles de gobierno y no nada más uno, porque entonces resulta muy cómodo estar pidiéndole a la federación, pero el intermediario para el caso de los municipios se queda pegado a la pared. Claro. Bueno, y se gastó 2.500 millones de pesos para Escudo. Exactamente. Qué bien pudo y que no está funcionando porque ahora sabemos que en León no estaba conectado, Péjamo no estaba conectado, cuando pudo haber sido un programa de este tipo, ¿no? Claro, bueno, yo me adhiero a la crítica muy atinada que hizo en días pasados Juan Miguel Alcántar aquí en Zona Franca, además como un especialista del tema, una gente que conoce de esto desde dentro y yo creo que una de las voces más calificadas para hacer un análisis del proyecto Escudo que no estaba funcionando. Si su chamba era prevenir, no estaba funcionando. Sí, me sumo a la opinión de Juan Miguel, por supuesto. Hasta aquí la dejamos, ¿te parece lo más? Sí, Ardondo, muchísimas gracias. Habíamos tenido varias cosas aquí en la revista de la UNA y ya el tiempo nos está ganando. Pero muchísimas gracias como siempre. Al contrario, muchas gracias y muchas gracias a la audiencia por habernos. La mesa de interlínea, perdón, la mesa de análisis político de los miércoles, Ramón y Seguirá en esta ocasión. Vamos a una pausa.